Hola, soy Nacho Guerrero, os presento a Fátima, que es una lechuza que ayuda a niños con problemas, incluso a adultos también. Esta es una asociación sin ánimo de lucro llamada Magic Eagle y me encanta colaborar con ella. Creo que se pueden sacar muchas cosas de personas que nos parecen indefensas y que cuando ven un animalito como este, este ave que es tan preciosa, pues les ayuda a relacionarse con los demás. Quiero mostrar mi apoyo a esta asociación y sobre todo a Fátima porque es guapa. Mira Fátima, mira la cámara.